¡Vamos ahora! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a ir a vivir! Entre el licor y el licor, pero no sé tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre el licor y el licor, pero no sé tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi mente te adumbra, mi corazón te llama. Mi mente te adumbra, mi corazón te llama. ¡Qué destino y gusto de quererte estar! ¡Así es mi vida, amigos! ¡Vamos a hacer todas las mujeres, paredes y cartas! ¡Vamos a un cliente, el licor y el licor, pero no sé tu nombre! ¡Eso! ¡Vamos a bailar, mamá, 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 mamá! ¡Vamos a bailar, mamá, 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 mamá! ¡Que bonito se ve en casa, mamá! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso sí! ¡SALUX! 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 Tenés un orgullo de quererte tan Mi mente es tu amor Mi corazón te llama Tenés un orgullo de quererte tan Pensaría dejar que llorando Pensaría dejar que llorando Esta vez te equivocaste conmigo No serás como tú quieres Me gustaría dejar que llorando Pensaría dejar que llorando Esta vez te equivocaste conmigo No serás como tú quieres Me gustaría Chápanelito, chápanelito, chápanelito Eso, 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 sí Qué bonito se baila Vamos, amiga linda Una vuendecita y otra vuendecita Eso, 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 así Así se baila Así se baila A este pasito, a este pasito Dale, dale, duro, eso, sí Un saludo para Anita, Javier Y yo, Lalo A el chino que te recibe Una vuendecita y otra vuendecita Una vuendecita y otra vuendecita Una vuendecita y otra vuendecita Eso, eso, eso Vamos, amigos, reyes Chápanelito, chápanelito, chápanelito Vamos, amigos, vamos Vamos saludando Un saludo para askedija Eso, 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 eso Tengo que ser abrir mi pecho Para saber que cosa tiene mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene mi humilde corazón ¿Por qué no puedo soportar más mi dolor? De tanto daño me ha causado al cañar ¿Por qué no puedo soportar más mi dolor? De tanto daño me ha causado al cañar Como quisiera abrir mi pecho Para saber que lo que tengo dentro de este pechito ¡Ellos maritas! ¡Vamos a ver lo que me dicen! Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene mi humilde corazón ¿Por qué no puedo soportar más mi dolor? Que tanto daño me ha causado al cañarme ¿Por qué no puedo soportar más mi dolor? Que tanto daño me ha causado al cañarme Tan solo queda la experiencia Que apariencias engañan Con su carita de angelito Mi corazón de demonio Tan solo queda la experiencia Mi apariencia se engañan Con su carita de angelito Mi corazón de demonio ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Es la pura verdad, sí o no, señor Mario! ¡Eso, sí! 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 ¡Es la Madrina Flavicha! ¡Aberita Durán! ¡Gracias por ese cariño, por ese aprecio! ¡Eso, sí! ¡¿Dónde está la gente linda de Pisco? ¡A ver, dónde está! La carnicería, la carnicería, la carnicería La carnicería, la carnicería, la carnicería La carnicería, la carnicería, la carnicería, la carnicería La carnicería, la carnicería